¿Eres una PyME de Valladolid Capital con ganas de dar un paso más? Entonces esto te interesa. Bienvenido a Valladolid Consolida, el programa gratuito de consolidación empresarial para Pymes financiado por el Ayuntamiento de Valladolid con el que aumentar tu competitividad y el crecimiento sostenible de la empresa a nivel local, nacional o internacional. A desarrollar durante todo el año 2019, el programa está dirigido a Pymes con una antigüedad mínima de 3 años con una apuesta decidida por una consolidación empresarial capaz de generar empleo y convencida de la importancia de la innovación. El programa aporta al empresario una visión externa y experta de la situación actual de la empresa, sus áreas de crecimiento y posibles riesgos, entregándole un informe diagnóstico con ese análisis, nuevos objetivos definidos y un plan de acción que puede poner en marcha a corto plazo. Además, cada empresa podrá recibir el apoyo de 1.000 euros para el desarrollo del plan de acción propuesto como parte de la ayuda del programa en caso de encontrarse ya en una fase de expansión nacional o internacional. Valladolid Consolida también ofrece un completo programa de formación para profundizar en aspectos clave del funcionamiento de la empresa y da acceso a participar en una acción de promoción directa a un mercado europeo. Todo de la mano de las dos entidades empresariales de referencia en nuestra ciudad, en un proyecto innovador y con el único objetivo de apoyar el crecimiento y la consolidación de nuestras empresas. Infórmate de los plazos y los detalles de la inscripción en la Cámara de Comercio de Valladolid y en la Confederación Vallisoletana de Empresarios y prepárate para dar el salto.